¡WANEPUNCH! Efectivamente la épica aparición de Golden Sperm, pero ya estaremos hablando de todos los detalles al respecto de esta aparición, además del comienzo de la batalla de Garou contra Bank, que la verdad tuvo escenas espectaculares. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 148 está titulado La Línea, más que nada haciendo referencia a la motivación de Black Sperm para convertirse en Golden Sperm, pero ya lo estaremos platicando. En un principio comenzamos con una portada bastante genial en la cual se nos muestra tanto a Bank como a Garou cuando eran maestro y alumno, diciéndonos que esa era la época cuando ellos anhelaban nada más que la fuerza. Y ahora sí comenzamos con el episodio regresando justo a donde nos quedamos el capítulo pasado con Bank y Garou parados frente a frente, mientras Bank nos confirma algo que ya muchos comentábamos, y es que actualmente Garou ha perdido la capacidad de hablar, obviamente siendo este un efecto secundario de la monstruificación, lo cual nos deja en claro que la mente de Garou está comenzando a sucumbir. Incluso el propio Bank le pregunta a Garou si realmente entiende el significado de convertirse en un monstruo, por lo cual no va a dejar que otros héroes lo derroten, sino que él lo hará con sus propias manos. En este momento observamos como Bank se quita la playera mostrándonos que está mamadísimo, y además todos sabemos que cuando un personaje se quita la playera esto significa que la batalla va en serio. Por lo cual al más puro estilo de Dragon Ball Z, Bank toma su postura de batalla y se prepara para atacar, diciendo que él hará que Garou recupere sus sentidos, obviamente a punta de puñetazos. Comentando también que por última vez él va a pelear con todo. De esta manera comienza la embestida de Bank contra Garou y vemos como la fuerza de estos dos excelentes peleadores choca de una manera espectacular, comenzando con un poderoso puñetazo por parte de Garou que es desfiado fácilmente por la habilidad de Bank. Mientras tanto el combate se sigue desarrollando con muestra de las increíbles habilidades de cada uno de estos peleadores, lo cual sorprende totalmente a Bump diciendo que a pesar de que Bank está peleando a su máximo poder, Garou puede hacerle frente, lo cual significa que el poder de este monstruo se está incrementando cada vez más. Ya que como lo comentamos anteriormente, a pesar de que sí se había confirmado que Bump es más fuerte que Bank, este estaba debilitado al momento de enfrentar a Garou y obviamente pudo hacerle frente. Pero en este momento a pesar de que Bank está peleando con todo lo que tiene, aún así Garou puede ponerse a su nivel demostrándonos una vez más que su crecimiento es impresionante. De esta manera el propio Bank nos confirma que al parecer Garou ha logrado copiar su técnica de respiración, lo cual lo hace llegar a proporciones inimaginables. Obviamente en este punto como ya se ha mencionado, Bank está peleando a su máximo nivel, pero a pesar de todo la evolución de Garou lo está sobrepasando. Observamos como continúa el combate y Bank trata de llevar a Garou al aire para así finalmente conectar un golpe directo. Lamentablemente para Bank este falla mientras Garou sujeta con las piernas a Bank por el cuello estampándolo en el suelo. Aunque al parecer esto no fue la gran cosa ya que Bank logra recuperarse rápidamente. Declarando a Bank de esta manera que actualmente Garou es una persona mucho más interesante para enseñar de lo que era cuando fue su discípulo, llamándolo mocoso y mostrándonos una pose bastante épica mientras Garou se muestra retador. La verdad es que por lo que se nos ha comentado hasta el momento, Bank está dando todo lo que tiene y aún así Garou logró ponerse a su nivel y tomando en cuenta el crecimiento exponencial por parte de este villano, creo que las cosas están muy complicadas para él. A pesar de todo a mi parecer Bank todavía puede dar una batalla mucho mejor contra Garou, por lo que creo que como comentó lo mínimo que logrará es hacer que Garou recupere sus sentidos y vuelva a hablar. Llegando así al despertar definitivo de Garou donde nos mostrará su máximo poder. A pesar de todo esta batalla todavía tiene mucho que dar. Pero bueno ahora cambiemos de escenario con Fury Ugly el cual está atacando directamente tanto a Atomic Samurai como a Nishirin, el líder de consejo de espadachines. Mientras sus discípulos reaccionan para tratar de salvar a sus maestros. La verdad es que me di cuenta que si estos tontos no hubieran hecho nada posiblemente ambos maestros hubieran esquivado el ataque, pero bueno esto no fue así. Ya que debido al intento de salvación de los discípulos, en primera instancia Amahare se sacrifica para salvar tanto a Atomic Samurai como a Ian. Por otro lado el propio Nishirin se sacrifica para que así su discípulo no muera. De esta forma ambos miembros del consejo espadachín son impactados por el terrible ácido de Fury Ugly dejando un escenario bastante tremendo. Ya que al pobre Amahare lo dejan en los huesos. Y todavía vemos algo aún más perturbador ya que al parecer Fury Ugly no tiene ácido infinito por lo cual debe recuperarlo para así restaurar su salud. Por otro lado también vemos el estado de Nishirin el cual prácticamente medio cuerpo fue deshecho por este ácido dejándolo obviamente al borde de la muerte. De esta forma Nishirin comienza a dar sus últimas palabras diciéndole a Atomic Samurai que actualmente él es el último miembro del consejo de espadachines. Así es prácticamente como lo habíamos dicho este grupo de personajes estaban hechos para morir en el arco. Y bueno servían básicamente de carne de cañón para los ejecutivos tal como lo vimos en este punto. Pero bueno en este momento observamos como Nishirin se quita su collar emergiendo de este una espada. Algunos se sorprendieron debido al uso de este tipo de técnicas en One Punch Man ya que hasta ahora la magia no es un poder muy establecido en este universo. Pero bueno la verdad es que la variedad de poderes en este mundo es bastante extensa por lo que si hay este tipo de técnicas las cuales pueden funcionar muy similar a la magia. Por lo que si un nuevo tipo de técnica podría haberse confirmado. Pero bueno continuando de esta manera se nos revela que la espada que emergió de este collar es la espada del sol. No les voy a negar que en este momento rápidamente pensé en Kimetsu no Yaiba. La verdad es que a mi se me hizo una referencia interesante. Además también las espadas que se mencionarán tienen un futuro importante pero ya saben no spoilers del webcomic. Y bueno continuando con la historia se nos dice que esta espada secreta fue hecha en un antiguo continente el cual se hundió en el océano. Y se dice que ha pasado de generación en generación en el consejo de espadachines. Obviamente por eso Atomic Samurai al ser el último de este consejo es el portador oficial de la misma. De esta forma Nishirin también declara que como su maestro él vio su crecimiento con sus propios ojos. Y por eso deja el consejo de espadachines en sus manos. Además también de la búsqueda de la espada lunar ya que se dice que aquel guerrero que logre portar tanto la espada solar como la espada lunar obtendrá un poder incomparable y se convertirá en el maestro de las espadas. Siendo uno de los objetivos principales del consejo de espadachines reunir estas dos espadas para así convertir a la leyenda en realidad. Pero bueno ahora si terminamos definitivamente con Nishirin despidiéndose de su discípulo mencionándole que algún día alcanzará la maestría si sigue el camino de la espada. Pero bueno continuamos ahora si con la mejor parte del episodio ya que observamos un conflicto interno entre Führer Ugly y Black Sperm. El cual está bastante molesto ya que al parecer Führer Ugly también está atacando algunas partes de Black Sperm y es por eso que le dice que deje de comerlo. A lo que Führer Ugly le dice a Black Sperm que se calle destruyendo un grupo más de cuerpos de Black Sperm. Diciéndole que él es una excelente proteína y que cuando todo esto haya terminado tomará a Black Sperm como suministros para su futuro y que debería considerarlo un honor. Diciéndole que si tiene un problema con esto está ahí para enfrentarlo demostrando su extrema confianza debido a que Führer Ugly actualmente era uno de los ejecutivos más poderosos que habíamos visto. Pero bueno esto simplemente hace que Black Sperm se ponga furioso y diga que ha cruzado la línea. De aquí viene el título del episodio mencionando que debido a esto él se va a arrepentir. Posteriormente observamos como Black Sperm comienza a observar la gran mayoría de sus cuerpos viendo como lastimosamente una vez más Genos ha sido destruido. A ver voy a decirles que esta es una calca directa del webcomic. Para aquellos que dicen que no se respeta es bueno saber que las tradiciones siguen con vida ya que Genos es despedazado nuevamente. Aunque debo admitir que su participación en el manga fue mucho más digna que la del webcomic. Y la verdad es que tuvo enfrentamientos bastante valiosos y su participación será bastante memorable. Por otro lado también vemos a una Tatsumagi que está muy cansada debido a todas sus peleas. Y de igual forma Dark Shine está en el suelo después de que sus brazos y su estómago haya sido derretido por el ácido de Führer. De esta forma Black Sperm se da cuenta que ha logrado su cometido el cual es debilitar a la gran mayoría de los héroes que se encontraban en los alrededores. Por lo cual en este momento no hay nadie que pueda detener su fusión. Y comenzamos a observar que todas las células de Black Sperm comienzan a unirse en un solo ser. Diciendo que es momento de castigar a ese maldito vómito. De esta forma observamos como Führer Olly es golpeado sin siquiera saber lo que está ocurriendo. Ya que al parecer no puede ver los movimientos de este nuevo ser que se ha creado. Usando su último recurso y lanzando este vómito tan poderoso que lo caracteriza. Revelándonos ahora si finalmente la aparición de Golden Sperm el cual dice que deje de escupirle ese asqueroso vómito. Y golpeando a Führer Olly directamente en la cara. Revelándonos ahora si de forma definitiva la aparición de Golden Sperm el cual ha nacido con una explosión. Obviamente esta es una excelente representación de lo que hemos visto en el webcomic. Otro detalle interesante es que nos revela que la razón por la cual los ácidos no le hacen ningún rasguño. Es debido a las propiedades anticorrosivas del oro. Por lo que lo único que hace con su vómito es darle asco. Y de esta manera terminamos el capítulo con la presentación de Golden Sperm. Preguntándonos que es lo siguiente que hará. Pero bueno vamos a analizar todo esto con un poco de spoiler del webcomic. Porque creo que es necesario debido a que nuevamente ha habido algunos cambios significativos. En primera instancia como muchos sabrán en el webcomic. Había una fusión antes de esta forma definitiva llamada Multicell Sperm. La verdad es que esta forma tampoco es que tenga mucho protagonismo o que haga algo muy relevante. Pero si era una primera transformación para después mostrarnos a Golden Sperm en máxima plenitud. Aunque tomando en cuenta el escenario actual. Y debido a que el rival que iba a enfrentar era Führer Olly. Como ya lo dije uno de los ejecutivos más intimidantes y poderosos hasta el momento. Creo que la decisión de Black Sperm era la más lógica posible. Es decir tomar su máxima forma como Golden Sperm. Ahora también otro punto interesante es que no sabemos que tan poderoso será Golden Sperm. Debido a que como sabemos la gran mayoría de personajes aumentan su poder en el manga. Con respecto al webcomic. Por lo que sinceramente yo habría esperado que Golden Sperm fuera mucho más poderoso que Führer Olly. Y básicamente hubiera acabado con él con ese puñetazo. Pero al parecer las cosas no fueron así. Una posible explicación es que tal vez Golden Sperm solo quisiera demostrar su poder a Führer Olly. Pero sin acabar con él. Sabiendo que tal vez pueda utilizarlo para acabar con más héroes. Ya que siendo honestos técnicamente el poder de Golden Sperm debería estar comparándose a Orochi. Aunque no sé si a niveles de Saikos Orochi. Pero bueno la verdad es que estamos entrando en la mejor parte del arco. Obviamente con un Garou a punto de despertar. Y con la batalla directa contra Bank que se ve impresionante. Y por otro lado estamos a punto de ver los destrozos que causará Golden Sperm. Hasta que alguien pueda detenerlo. Y también vamos a ver si la espada de Atomic Samurai puede hacer algo realmente impresionante. Ya que este personaje también se ha quedado algo corto. Pero ya estaremos viendo lo que sucede. Y ahora si hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Qué les pareció Golden Sperm? Es igual o mejor que en el webcomic. Déjenme su opinión. Y bueno de esta manera hemos terminado. Pero antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Yami Ramírez. Son Kun Sensei. Alex Gamer. Roberto Ramos. Oscar Afani Morales. Paul X29. Edgar Miguel Landa. Emanuel Castro. Emerson Ventura. Roberto Pedrero. Víctor Tadeo. J. Daniel Alvarado. César Soules. Radecero Hades. Lestad Almora. Y Bárbara Ninao. Y ahora si. Sin nada más por añadir. Adiós.